Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudio López y yo trabajo en la sala de digitalización, laboratorio de digitalización de la Biblioteca Nacional y voy a explicar un poquito lo que se hace con esta máquina que se llama SupraEscan. La SupraEscan es un escaler de gran formato que cuenta con una cámara de video de alta resolución y que a través de su brazo robótico el cual va pasando a través del documento, se va generando la imagen que va saliendo en el monitor. Este escáner cuenta con más accesorios, en este momento la persona que está operando la máquina la está operando con el Woodcrabble, que es esta maquinita que cuenta con dos bandejas que son independientes una de otras, para que no dañen los libros que son impactados, o sea, perdón, todos los documentos que son impactados. Además de este accesorio, tenemos esta otra mesa de succión, la cual es especial para mapas, ya que puedes colocar mapas grandes y además no los va a dañar. Cuenta con unas bombas las cuales se opcionan y de esta forma el mapa queda totalmente estirado y bien digitalizado. Además de este accesorio, de esta mesa, cuenta con esta otra mesita que se llama Glassplay y la cual nos sirve un poco para aplastar algunos volúmenes, para reducir en realidad las curvaturas que estos pudieran generar en la digitalización. Sobre todo en Martín.